Las tornamesas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornasas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez DJ Francisco Velázquez Y sonido y impacto Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Los tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez Las tornas revolucionan al ritmo de DJ Francisco Velázquez ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!